La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República tras el incendio forestal en Santo Domingo, Cotitlán, Morelos, ocurrido el pasado 20 de mayo. Luego de una investigación, dijo que se logró determinar que el incendio dañó una superficie aproximada de 60 hectáreas que corresponden a ecosistema forestal del tipo bosque con encino, pino y selva caducifolia. Apuntó que de acuerdo con los avances preliminares de la investigación, en ese momento se responsabilizó a una mujer por provocar el incendio al realizar actividades de uso de fuego en terrenos forestales del cerro conocido como Ostopulco, en la comunidad de Santo Domingo, Cotitlán, municipio de Tepoztlán. La dependencia aseguró que la Comisión Nacional Forestal informó fue apagado por completo el pasado 25 de mayo, por lo que elementos de la corporación realizaron una inspección al predio junto con la persona probablemente responsable de los hechos denunciados para evaluar los daños a la vegetación forestal afectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!